Y vamos a comenzar hablando, lo decíamos en el inicio y tiene que ver con este pase sanitario que va a empezar a tener vigencia en la provincia de Santa Fe a partir del próximo martes 21 de diciembre. Y esto es para tener en cuenta de qué se trata. Escuchamos el anuncio oficial por parte de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta de que para asistir a cines, boliches, teatros y demás cosas, deberán presentarse el carné que certifique que estamos vacunados. El motivo de esta reunión es comunicar respecto de un tema que veníamos anunciando desde hace algún tiempo, que es la entrada en vigencia en la provincia de Santa Fe del esquema del pase sanitario. Ustedes habrán visto que el gobierno nacional dispuso el pase sanitario para todo el territorio de la Argentina con una vigencia determinada, posibilitando que las jurisdicciones, cada una de las jurisdicciones, obrara a partir de esa norma general en consecuencia. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, el pase sanitario o el pasaporte sanitario va a empezar a regir a partir del día 21 de diciembre para aquellas personas mayores de 13 años que concurran a las actividades que concurran a las actividades que determina la norma nacional. Ustedes recordarán que esa norma preveía la existencia del pasaporte sanitario para eventos masivos, viajes grupales, actividades que se realizan en los boliches baileables y los salones de eventos. En el caso de la provincia de Santa Fe, se dispuso una extensión a otras actividades que son las siguientes, cines, teatros, centros culturales, casinos y bingos como otra de las actividades que también requieren la presentación del pase sanitario para poder desarrollarlas. Toda esta información, digamos, en el momento que estamos conversando va a empezar a ser subida la norma correspondiente a la página o al portal de la provincia de Santa Fe donde también, y como sucedió en otras oportunidades en las que conversamos va a estar subida también toda la información, la misma información en las placas que de alguna manera van a reflejar los requisitos que establece este decreto del gobernador de la provincia que les estoy comunicando. Asimismo, y también lo podrán ver ahora en este mismo momento en la página de la provincia de Santa Fe hay un botón en la página principal que dice pase sanitario donde se podrá tener acceso directo a las aplicaciones a través de las cuales se puede llegar a la comprobación del pase sanitario me refiero concretamente a través de la página de la provincia se puede acceder a la app Cuidar o también a la app Mi Argentina donde figuran los elementos digitales para comprobar que una persona tiene el esquema completo de vacunación. Esto sería en términos generales lo que se dispone por parte del gobierno de la provincia reitero, para personas mayores de 13 años y con vigencia a partir del día 21 de diciembre es comprensivo, reitero, de las actividades que figuran en la norma nacional en la decisión administrativa nacional y de las otras que les mencionaba y que van a poder consultar cada una de ellas en la página de la provincia de Santa Fe en términos generales señalábamos cines, teatros, bingos, casinos, gimnasios y centros culturales como aquellas que van a requerir el pasaporte sanitario. Bueno, tenerlo en cuenta si bien esta medida será implementada a partir del 1 de enero en todo el territorio nacional por el gobierno provincial en la provincia de Santa Fe como lo escuchábamos allí se va a tomar el 21 de diciembre como fecha de inicio del pedido de este pase sanitario. ¿A qué se debe esto? Se debe a la creciente cantidad de casos que hay de la cantidad de contagios que se vienen reportando diariamente que vienen en alza y la intención es poder controlarlo tratando de hacer, por supuesto, que más personas sean vacunadas. Recordemos este primer caso de Omicron en la ciudad de Rosario esta mujer de 40 años que venía de Estados Unidos que estaba con las tres dosis de la vacuna colocada y sin embargo se contagió igual. La está transitando bien la enfermedad eso es importante destacarlo que es la intención de la vacuna pero por supuesto demasiado no se sabe tampoco de lo que tiene que ver con esta nueva variante que es la Omicron en el mundo y que por supuesto aquí en la provincia de Santa Fe en el día de ayer se confirmaba este primer caso.